Voy a comenzar diciéndote cómo estás, porque creo que el objetivo de todos los oradores en esta convención es conectar. Y si yo te hablo como grupo, lo sientes un poquito más frío, ¿no lo sienten así? Y si yo me bajo y te digo, ¿cómo estás? Voy a empezar a hacer una conexión contigo. ¿Por qué quiero hacer esto? Por el tema que les voy a compartir el día de hoy, ¿ok? ¿Ok? Híjole ese apuntador. Está bien. Este es el tema. La conexión entre tus sueños y el éxito. ¿Alguna vez ha pasado por tu cabeza una imagen similar a la que tienes ahí? ¿Como qué transmite? Como que algo muy lejano, ¿no? Digo, lo tiene… Exacto, aquí dijeron, inalcanzable. ¿Tienes bien determinados tus sueños? Es la primera pregunta que yo te hago. Porque muchas veces tenemos que empezar desde ahí, ¿no? Queremos llegar y llegar y llegar a algo que ni siquiera conocemos. Y no dudo que muchos de nosotros, de los que estamos ahorita aquí, sí lo tengamos bien definido. Pero hay veces que se nos hace, como aquí decían, inalcanzable y hay otra palabra que también muchas veces yo te aseguro que te ha pasado por tu cabeza. Imposible. ¿No es así? Y dices, ¡ay Dios! Eso está imposible. Fíjense, les voy a demostrar cómo esto no es cierto. Si esto fuera imposible, van a ver que mucha gente sí alcanza sus sueños. ¿Conocen a alguien que tenía sueños muy lejanos y los ha logrado? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, este es el claro ejemplo que sí se puede lograr y no es imposible. Pero entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo esas personas? ¿Qué les parece si comenzamos por definir? ¿Qué es conexión? Decimos, la conexión entre tus sueños y el éxito. ¿Qué es conexión? ¿Cómo definirían ustedes conexión? Lo que liga, unión, no sé por aquí en el hijo, perdón, es que no veo. Juntar, unir, enlazar, esa palabra me gusta, enlazar. Lo que enlaza tus sueños con el éxito. ¿Qué es tu sueño? ¿Cómo definirías la palabra sueño? Vámonos, desde el A del ABC. Lo que anhelo, lo que deseo. Sueño es… Levantarse temprano. ¿Levantarse temprano? ¿Está bien? Un buen sueño, ¿no? Levantarse temprano. ¿Y éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Cómo defines el éxito? Todo el mundo llega al logro, el resultado final, pero hay un apellido importantísimo que va a determinar esta palabra. Ahora, efectivamente, es el logro o el objetivo final de tu sueño, de lo que tú quieres, pero que vaya de acuerdo a tus valores gobernantes. ¿Sí sabemos qué es esto? Fíjense bien, porque muchas veces tú dices, ah, ser diamante. Pero para mucha gente, esto no va de acuerdo a sus valores gobernantes. Mucha gente va a decir, mi sueño es ser padre de familia, formar una familia. O las damas tener un producto que lo gestó. Pero para otras mujeres, eso no es relevante. Que no va de acuerdo a sus valores gobernantes. Y va a haber mujeres que para esto, lo es todo. El desarrollo económico, para mucha gente, es casi, casi, dice, yo por eso estoy aquí. Pero hay gente que dice, yo prefiero ayudar a las personas de otra manera. Y es muy válido. Entonces, tú tienes, cuando hablas de tus valores gobernantes, es lo que te hace realmente ese gozo de lo que trabajaste, ese fin, ese logro. ¿Ok? Bien. Entonces, con eso vamos a trabajar el día de hoy. Pero para hacer esto, tenemos que adquirir una cuestión más. El compromiso. ¿Cómo adquiero el compromiso con mis sueños? Ok, ya definí cuáles son mis sueños. ¿No? ¿Todos los tenemos bien definidos? Yo les aventé una pregunta en universidad el lunes pasado. Y fue un compromiso que adquirió esa persona porque lo dijo en frente de todos. ¿Quién se atreve a mencionarme aquí delante de todos en la convención de conexión 2017? ¿Cuál es su sueño? Fíjate bien, porque tu sueño es algo que vas a cumplir, no es que nos presumas tú que sueñas. Si lo vas a decir, es porque vas a adquirir un compromiso con tus sueños. ¿Ok? Mi compromiso y mi sueño es ser diamante accionista. ¿Qué les pareció eso? Ahí está. Tu sueño, en la parte del compromiso está excelente, si así lo estás tomando. Pero tu compromiso lo tienes que armar. Ok, diamante accionista. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Se fijan? ¿Ya cambió? ¿Duda? Está el sueño, está definido, lo quiere, lo desea, pero no es el compromiso. Es que en cuanto lo digas, lo adquieres. ¿Ok? ¿Para cuándo? 2018. ¿Por qué diamante accionista? ¿Qué es lo que tú deseas al ser diamante accionista? O nomás el título que te pongan aquí, diamante accionista. Entonces, ¿qué conlleva el ser diamante accionista que es lo que tú, Liliana Ares, deseas? Quiero que este proyecto crezca y quiero formar parte de este proyecto. Pero tú, Liliana Ares, ¿qué deseas? ¿Tú por qué quieres ser? Fíjense cómo, este es un ejemplo de cómo tenemos que desenvolver nuestros sueños. Porque a veces que nuestros sueños andan por ahí como gaviotas, ¿no? ¿Qué deseas? Y tómalo con ese balón. Una vida en plenitud. ¿Pero qué es una vida en plenitud? ¿Tú deseas una riqueza económica, una riqueza personal, una riqueza emocional, una tranquilidad familiar? No sé, te estoy poniendo ejemplos de cómo tienes que definir. A eso es lo que tienes que llegar cuando defines un sueño. Tienes que ser tan claro y tan específico como eso. Ok, y si tú me dices, yo, mi deseo es tener una casa como las habitaciones de este hotel. ¿Ya hay ahora las habitaciones? Así la tienes que definir. ¿Cuántos cuartos? Si tiene alberca, ¿dónde quiere la alberca? Porque no todas las albercas son en el jardín, ¿eh? Hay casas que tienen alberca en la recámara, ¿has visto eso? ¿Te gustaría una así? Ok, un jacuzzi. Ok, todos los jacuzzi están en los baños, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es una parte muy importante cuando hablamos de adquirir un compromiso con tus sueños. ¿Cómo quieres adquirir el compromiso si ni siquiera los tienes bien definidos? ¿No? Ok. Y dices, esta parte ya. Ya quedó. Bueno, a ver, me puedes pasar la que sigue, no me sirve el apuntador. Ahí está. Cuando tú, ¿qué te transmite esta imagen? Voy a pasarme para acá, porque aquí dicen voy a hacer hoyo. Tú ves esta imagen y ¿qué te transmite? ¿Equilibrio, todos equilibrio? Esa pluma, ¿qué te está diciendo? Peso. Cuando adquieres compromiso en tus sueños, tus sueños pesan. Es cuando realmente el sueño pesa. Y así tiene que ser tu sueño. Que nadie te lo crea. Tú ves esto y tú dices, eso es imposible, porque tú sabes que una piedra pesa muchísimo más que una pluma. Y si tú a alguien le platicas que hiciste eso, eso parece imposible. Y así tiene que ser tu sueño. Si yo te platico mi sueño, tiene que ser tan impresionante que tú me digas, eso es imposible. Pero tú tienes que darle ese valor y ese compromiso a tu sueño para que pase eso. Llegas a una punta de equilibrio en algo que parece imposible. Dale peso a tu sueño. ¿Cómo se lo voy a dar? Adquiriendo un compromiso. Pero un compromiso real. En la parte emocional, hablando de biofísica, queremos hacer entender a las personas de algunos conceptos de cómo tienen que tomar las situaciones en su vida. Y es cuando manejamos la parte emocional. Y le decimos, esto determina, la salud es una decisión personal. Y son los casos que les llaman milagros. Hay muchas veces que al paciente se le dice, arregla tus cosas, legalmente, económicamente, inclusive si tienes algún problema con un familiar, porque no hay nada que hacer. Y esa persona se va y toma una decisión que parece imposible y de repente sale adelante. ¿Y qué te dicen los médicos? Es un milagro. ¿No? No, no es un milagro. Y no estoy siendo blasfémico con esto. Estoy diciendo que la gente quiere un compromiso y se va con todo contra lo que parece imposible. Y luego viene el caso contrario. Gente que está bien. ¿Has conocido a alguien? Y de repente está mal, está mal, está mal. Y te hablan el lunes y ¿qué crees? Se murió. ¿Has conocido a alguien así? Y todos los diagnósticos clínicos te dicen, es que estaba bien, no sé qué pasó. Es una cuestión de decisión. Con esa decisión tú tienes que ver tu sueño con un compromiso. Ahora, en la parte del negocio. Vámonos un poquito ya más un tema empresarial. Vas a ver mucha gente, tú vas a ver aquí a los líderes, a los diamantes. Gente de éxito, gente con resultados. Y díganme, si no, llegas a pensar lo que dice en la parte superior derecha. Los ves como, híjole, gente inalcanzable. Déjame, te toco los pies. A ver si se me pega poquito algo de ti. ¿Tú sabes que es gente igual o inclusive con capacidades menores a las tuyas? ¿Realmente lo has pensado así? Digo, porque del dicho al hecho hay un gran trecho. Y a veces que lo decimos, pero realmente nos ponemos a lado de esa gente y decimos, ay no, es que él es bien fregón, por no decir malas palabras. ¿Sí sabes que tú eres más fregón? ¿Tú puedes ser más fregón que él? ¿Sí lo sabes? ¿Sí te lo crees? Y decimos esto, miren. Tiene algo especial. Son gente sorprendente. Luego hasta les andamos poniendo dones. Es que tiene el don. Bueno, eso es ahorita en lo de abajo. Ahí vamos para allá, porque también lo decimos, claro. Eso es cuando somos buena onda, eh. Cuando los queremos alabar. Cuando no somos envidiosos. Toda, tiene toda su vida haciendo lo mismo. Pues claro que va a ser buenísimo en eso. Nació haciendo eso. Treinta años haciendo lo mismo. Pues claro que ahorita es una persona excelente en ese tema. Pero luego también ponemos los pretextos de abajo. Que esto es todo ya peor. Alguien lo puso donde está. O sea, ni siquiera se lo ganó. ¿No? ¿Les ha pasado? O bueno, aquí muchas veces no lo vamos a aceptar. Pero ¿han escuchado a alguien que diga esto? ¿Sí? Ok. Eso no es real. Es imposible. Fíjense. Lo mismo del sueño sin compromiso. Es imposible. Porque hay que justificar. El que yo no puedo, no tomo el compromiso. Y la manera más práctica. Es imposible. ¿No? Es que no se puede. Es que no lo quieres hacer, que es diferente. Yo nunca podré ser igual. La verdad es que tú tienes las mismas capacidades. Cuando veas a un diamante, a una gente con resultados. Siéntete realmente que tú puedes hacer lo mismo. ¿Quieres saber cuál es la diferencia entre esa gente que tú la ves así como, ay? Inalcanzable. Te pides tomarte una foto con él. ¿A ti? Y te digo a ti porque otra vez te estoy hablando a ti. A ti que me está escuchando. No a ustedes. Te estoy hablando a ti. La diferencia entre un líder con resultado y tú, solamente es una. La cantidad de veces que realizan algo. Esa es la única diferencia entre los grandes líderes que conoces con resultados y ganando muchísimo dinero. Que te gustaría ganar, aunque sea un cuartito de lo que ellos ganan y tú. Ni saben más. Ni tienen palancas y los pusieron donde están. Ni estudiaron algo diferente a lo que tú estudiaste. Ni porque es más joven, ni porque es más viejo, ni porque es más flaco, ni porque es más gordo. La única diferencia y analicen a todos los líderes que ustedes conocen, que ahorita estuvieron aquí arriba y esa es la única diferencia contigo. Y si tú eres mago y vas empezando, no es que sea diferencia contigo, pero es lo que te falta a ti hacer para estar vestido de blanco y estar ahí arriba como uno de los líderes de BIO4. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? La repetición constante. Ahora, esa es la parte teórica. ¿Quieres ver la parte práctica? ¿Cuántos planes das a la semana? No lo respondas, piénsalo. ¿Cuántas veces la semana pasada hablaste de un plan de negocio o hablaste sobre salud? Es muy bueno hablar de salud. Vas a ayudar a mucha gente. Pero quieres ayudar a la gente, ayuda a la gente en su bolsillo. ¿Esto también es salud? Es más, si nos vamos a la biofísica, en la parte emocional, esto te da tranquilidad aquí y esta tranquilidad te ayuda en toda una parte metabólica. La gente que tiene problemas económicos, luego se empieza a enfermar. ¿Cierto o falso? ¿Alguna vez has tenido un problema económico fuerte y recuerda cómo era tu estado de salud? Y dices, la traigo volteada. No, más falta que un perro me haga pepí. ¿Verdad? Y no es mala suerte, es que una cosa lleva a la otra y lleva a la otra. Pero luego caso inverso, te sale una cosa bien y luego otra, otra. Y dices, ah, ahora la traigo de buenas. ¿No? Ahora el perro no me mió, ahora el perro me movió la cola. Hay un dicho que dice que la riqueza, ahorita me acordé por eso, es como la cola del perro. Porque el perro siempre anda tras de ella y tras de ella y tras de ella y tras de ella y nunca. Y entre más corre y entre más se da vueltas y entre más engalla, menos la alcanza y más lejos la ve. El perro se cansa, se sienta y la cola le pega en la cabeza. ¿Ok? Entonces, exactamente eso es lo que tienes que hacer. La repetición es la base de ese resultado. ¿Tú sabías que en cada, por estadística, en cada persona, en cada prospecto, gravitan mínimo ocho diamantes sobre él? ¿Qué es esto? Por ahí vi una cara como que, ah, ¿cómo que gravitan? En una persona, si tú tienes un downline, yo no sé si en su primero, en su segundo o en su tercer nivel. Pero en su círculo social, gravitan, o sea, giran o conocen mínimo ocho diamantes. No toda la gente, eso es cierto. No porque no tenga el potencial, porque no es su sueño, volvemos a la parte del sueño. De desarrollarse como un diamante. Pero en cada persona mínimo, hay ocho personas que tienen ese deseo y lo pueden hacer. Imagínate si tienes el potencial en tu grupo o no. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Afinarte. ¿Cómo me afino? Repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Ok? Pregunta, ¿tiene algo que ver qué? No, no, no que tenga algo que ver energéticamente hablando. Por estadística, en grupos, potencialmente con resultados, se ve que en cada persona, aunque sea a profundidad, se han encontrado mínimo ocho líderes. Tú puedes decir, ¿el de dónde? Y tú no sabes, pero los grandes más, todos los líderes que ahorita subieron aquí, ninguno de ellos, y si no acérquense, si los conocen, pregúnteles. Y si no acérquense, y pregúnteles a ellos cómo entraron a BIO4. Ninguno fue directamente porque dijeron, este es un gallazo y este es un líder nato. O se fueron puliendo o salieron de la nada. Así, saben los grandes líderes, como no te creas mucho eso de que, ay, este es el liderazón, te lo voy a invitar y muchas veces entra y se cae. Y gente que tú no das un peso por ella, nunca escatimes a la gente, escatimes, toda, subestimes, toda la gente tiene el potencial de ser un gran líder. Volvemos a lo mismo, los ves como muy… todos, 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 tienen la capacidad de ser un gran, gran líder. Ahora, yo lo he hecho, yo hago muchas repeticiones, trabajo y no encuentro el resultado. ¿Te ha pasado esto? Que dices, me apego a secuencia, me canso que lo hago y no estoy teniendo resultado que a mí me gustaría. Estoy teniendo resultados positivos, pero no por el cual yo me esfuerzo, no relacionados con mi sueño. Entonces, ¿qué está pasando? Tienes que descontaminarte. Hay muchos bloqueos que aunque estés haciendo bien las cosas, son frenos en el camino que te impiden llegar a tu resultado, a tu objetivo o cumplir tus sueños o tus metas. ¿Qué es esto? Tienes que retirarte todo lo que te estorba, eso que está a tu alrededor, que está girando, que te está frenando, está bien, está muy romántico, pero ¿cómo lo hago? O sea, ya sé que si esto me afecta, pues hay que retirarme, ¿no? Si estás con el novio que te cela mucho y te dicen, pues qué, pues córtalo, pues sí, pero no está tan fácil, ¿no? ¿Cómo lo hago? Está muy fácil. No le des valor a lo que te detiene y dale valor a todo lo que te dé fuerza, con lo que sientas una gran fortaleza. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? Una circunstancia que se repita muy seguido y que digas, cada vez que pasa la verdad, y siendo bien sinceros, siento un… me quita las pilas. Malos hábitos, hay muchos comentarios que pesan mucho, llegar y luego comentarios de gente que realmente tú estimas. Que tú llegas con todas las pilas, inclusive puedes llegar con resultados y, no hombre, tú, híjole, eso pesa muchísimo. No le des valor, tú no puedes decirle a la gente, o lo puedes decir, pero nadie te va a hacer caso. Tú no puedes evitar que la gente diga, tú no puedes evitar que la gente haga, tú no puedes evitar que la gente te señale, tú no puedes evitar que la gente te tenga envidia, pero ¿sabes qué puedes hacer? Dejar de darle valor. Ahora, vámonos al otro punto. ¿Qué te da fuerza? ¿Quiénes de aquí son madres o padres? ¿Te dan fuerza tus hijos? Cuando tu hijo te dice que desea algo y tú lo puedes obtener o se lo puedes otorgar, ¿cómo te hace sentir? Yo creo que más que bien, ¿no? Exacto, te sientes súper poderosa, ¿no? Te sientes impresionantemente fuerte. Ok, dale valor a esas cosas. Si das una plática y la gente no tuviste la respuesta adecuada, no le des el valor. Y cuando tienes el resultado positivo, eso potencializa. ¿Cuántas veces ha habido situaciones en tu vida, porque ahorita seguramente solamente estás pensando en las cosas negativas. Pero ojo con esto, y no cuidado, ojo, hay muchas cosas positivas que también te frenan. No siempre las negativas, no siempre los comentarios, no siempre lo que te sabotea. Hay cosas muchas veces buenas en tu vida que también son frenos. Ok, miren. Para esto me gustaría, ¿les pasaron unas piedritas por ahí? Ok, ve bien esas piedritas, ¿cuántas tienes? ¿Una, dos o tres? ¿O ninguna? Dos. Esa piedrita, vamos a hacer un ejercicio muy padre, ¿les parece? Ok, ve bien esa piedrita, empieza a identificar bien con esa piedrita, siente esa piedrita. O sea, se dice que tienes que empezar a hacer una conexión con tus sentidos. ¿Cuáles son tus sentidos? Tacto, vista, olfato, ¿no? Bueno, gusto no creo que quieran chupar la piedrita, pero si alguien desea, bueno, también el gusto. ¿Por qué no? El gusto también. El gusto se rompe en géneros, así es. El caso es que tú te empieces a conectar con la piedrita, ¿ok? Y ahora, vas a sentir que la piedrita son todos los problemas que tú tienes. No nos los platiques, empieza a identificarlos y empieza a sentir la piedrita. Ejemplifica en una piedrita tus problemas. ¿Sí sabes por qué es importante una piedrita? ¿Sí sabes por qué? La piedra es la ejemplificación de la tierra, la ejemplificación mineral, es un punto de conexión, no es lo mismo querer conectar con una piedra que con esto. La piedra es un mineral, es como hacer tierra, como bien se dice. Y vamos a conectar, vamos a darle todo ese valor a la piedra de lo que nos detiene. ¿Ok? ¿Quién ocupa otra piedrita? Que se pásenme la bolsa, ¿verdad? Ok. Vamos a poner un video, si quieres se van, todavía no me lo pongas, nomás prepáralo. Voy a poner un video donde te voy a pedir que como lo quieras realizar, si lo quieres ver, vélo, si no cierra tus ojos, respira profundo y ve siguiendo el ejercicio. Hay gente que es más visual, hay gente que es más sensitiva, identifícate y hazlo como tú lo desees. ¿Ok? Respira profundo. Suéltalo. Otra vez. Suéltalo. No respires por respirar, cada vez que respira, empieza a conectar con eso que te estaba comentando. Tú eres la única persona que conoce realmente tus problemas, tus frenos, tu situación. Y lo que para tu juicio deberías de empezar a trabajar y empezar a soltar. ¿Ok? Abre tu mano y pon la piedra en esa mano o las piedras. Abre tu mano y pon las piedras. Listo, van. Y súbe. Cierra tu mano poco a poco, cuando la vayas cerrando, ve sintiendo cómo vas abrazando literal, lo estás haciendo de manera física pero también de manera emocional. Y todo eso es problema. Si por ahí hay una piedra en tu familia, siéntala. Y dices, vamos a liberarla. Pero la quieres liberar. Y luego te das cuenta que no puedes, porque es algo que me hubiera llegado a ti y no lo puedes liberar. ¿Cómo me voy a deshacer? Sí, está bien. Un gran problema es que mis hijos son un gran freno, porque no están de acuerdo con esto, pero no puedo dejar a mis hijos. Y cada vez que te digo esto, aprieta más la piedra. Y ahora no son tus hijos. ¿Cuál es tu pareja? Te estoy poniendo ejemplos, no sé cuál sea. Son los más comunes. Si tú tienes el tuyo, empiezas a identificar. Y quieres hacerlo, y luego viene algo, y otra vez te impide soltar. Y tú quieres soltarlo, pero no se puede. Y no nomás no se puede. Cada vez es más, más fuerte, más, más fuerte. Estás sintiendo que te cala, ¿verdad? Te está dañando. Y entre más te dañas, más lo aprietas. Porque muchas veces de esos problemas, no nomás no nos liberamos. Los agarramos de bastones y aprieta más fuerte tu mano. Y vas a sentir como cada vez que duele más, pero también cada vez entras en una zona de cojol, porque lo aprietas y te está doliendo más. Y si yo te digo, suelta la piedra, no vas a poder. La vas a soltar ahorita físicamente. Pero tú sigues, 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 apretando y empuñando esos problemas. Decíamos que no siempre son negativos, muchas son positivas. Sabes que esa piedra puede ser que te esté yendo bien y que eso te impide realizar tu sueño. Estás en una zona de confort. La piedra es buena, ¿no? Tienes que soltar esa piedra aunque sea buena, porque eso está impidiendo que tú te desarrolles y que cumplas esos sueños. Eso está impidiendo que sea congruente tus sueños, tu compromiso con tu resultado. Y habrá quien le puede llegar a sentar, sí, también es un tema de su sangre, sangra, sangra tu paciencia, sangra tu tolerancia. Pero no suelo con la ventana piedra. No suelo con la ventana piedra, no suelo con la ventana piedra. No suelo con la ventana piedra. Tienes que soltar. De antes de soltar, abre tus manos y no suelo con la ventana piedra. Y date cuenta el daño que te hacen de sufrir. Ve tu mano. Ve el daño que nos hace el no soltar. El daño que te hizo no soltar. Duele. Ok, primero concientízate del daño que hace y después libéralo. Te voy a dar un concepto. Cada vez que veas esta piedra, empiezas a recordar en esta plática tus problemas. Lo que pensaste ahorita es si conectaste. Y acuérdate que es el ejemplo de soltar. Porque si no sueltas, daña. Y si conectas con eso, estos días en la convención, es el lugar ideal. En el momento que tú quieras, si se lo quieres compartir algo, compártelo. Y si no, en tu soledad, sal y regrésalo de donde viene, que es el mar. Un mineral para otro mineral. Ok. Estás en el lugar excelente. Gracias por esta conexión. Gracias.